Inmigración, uno puede llegar, uno puede ser inmigrante y vivir aquí en Utah y no querer ser ciudadano. No tiene que llegar a ser ciudadano. Puede ser que hay muchas personas así que calafiquen bajo esa posición. Entonces el gobierno federal sí, bajo la constitución, tiene el poder para establecer ese proceso y decir que ustedes quieren llegar a ser ciudadanos, tienen que vivir aquí por 10 años y no ser criminal y cualquier cosa. Ellos pueden establecer las reglas para la naturalización bajo la constitución. Pues durante el primer siglo de la historia de los Estados Unidos, de este país, fue así. Y los estados, ustedes recuerden que en aquel tiempo había solo estados en la costa oriental de la tierra norteamericana. Entonces los inmigrantes en aquel tiempo venían por barco y venían a los estados en la costa. Entonces cada estado tenía sus propias leyes en cuanto a la inmigración. Algunos estados decían, ah, venga, no hay problema y solo no pueden tener enfermedades muy graves, algo así, que son contagiosas. Algo así. Entonces cada estado tenía sus propias leyes en cuanto a la inmigración. Durante el primer siglo de este país, creo que empezó en 1880 que había una ley en el Congreso del gobierno federal y ellos empezaron a manejar la inmigración. Y fue muy racista porque lo que pasó es que en California en aquel tiempo había un pueblo chino muy popular y había mucha gente en China en California. Ellos estaban trabajando en el, creo que se llama, el ferrocarril que venía de una costa a la otra y también buscaban oro en aquel tiempo. Había mucha gente en China y los nativos no les gustó porque la gente en China trabajaba por mucho más dinero que los nativos. Pues me imagino que esto suena muy familiar a su situación. Entonces lo que pasó es que en aquel tiempo, en 1880, los nativos empezaron a quejarse a sus legisladores en California y ellos empezaron a leer directamente en cuanto a la gente en China. Diciendo que la gente en China no puede venir a California, no puede trabajar en negocios así. Fueron leyes muy racistas en cuanto a la gente en China porque ellos estaban quejándose contra esa gente que estaba supuestamente robando su empleo. Pues en cuanto a algunos años después, ellos estaban quejando, ellos estaban quejando mucho y los legisladores en California estaban trabajando con el Congreso en el gobierno federal. Y el asunto es que luego subió al Congreso del gobierno federal y ellos empezaron por fin a pasar leyes aquí en el nivel federal. Y desde aquel tiempo hemos tenido un sistema muy complejado de leyes aquí en el gobierno federal. Pero el principio de este asunto en el gobierno federal fue muy racista y también fue contra algunas iglesias como yo soy hormón, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díaz. Y pues yo aprendí español en Honduras. ¿Me hago unos caparachos aquí? Ah, qué bien. Entonces, cuando yo era misionero yo aprendí muchas palabras religiosas, yo estaba predicando. Y no aprendí muchas palabras políticas, así que si no me explico bien, espero que me pongan. Bueno, pues ellos pasaron leyes contra la iglesia monona también en aquel tiempo, porque mucha gente venía aquí a los Estados Unidos de Europa y por lugares así. Y había leyes que estaban tratando de poner sobre el Ecuador a los chinos, los comunes y cosas así. Fue muy feo. Pues, ¿por qué les explico eso? Les explico eso porque en cuanto a la décima enmienda que dice que el gobierno federal solo puede pasar leyes con respecto a los poderes que se delegaron bajo la constitución. Es mi posición y yo creo que es la posición de la constitución que el gobierno federal realmente no tiene poder para un título de la demigración. Cada estado bajo la constitución retiene el poder para pasar leyes así. Pues, entonces, hemos oído hablar hoy de varias leyes que la legislatura pasó el año pasado aquí en Europa. Y por mínimo dos veces yo escuché presentaciones diciendo, no, no, pues, esta ley no va a pasar porque no es constitucional y un mes lo va a votar al lado y algo así. Pues, pues, con el centro de la décima enmienda nosotros apoyamos leyes así porque Utah tiene el poder. La cosa un poco extraña aquí, si ustedes han escuchado, pues, tal vez lo han leído en la revista o en las noticias, es que aún los legisladores y la gente que apoyan las leyes así, que Utah ha pasado para el programa de los trabajadores invitados o cualquier otra ley que hemos pasado hoy, aún ellos piensan que el gobierno federal tiene el poder para controlar la emigración. La cosa es que estas personas que apoyan estas leyes solo se quejan porque ellos piensan que el gobierno federal que tiene este poder no lo ha usado bien, no lo ha reforzado. Ellos se están quejando porque el gobierno federal no está haciendo lo que debe. Entonces, es una posición muy, no muy popular para decir que Utah tiene poder para hacer cualquier cosa que quiera bajo la Constitución. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer al enseñar la historia de la emigración aquí en los Estados Unidos, que los ciudadanos sí retenían el poder y manejaban ese poder durante el primer siglo, hasta 1880. Y que hoy día, aunque estamos pasando leyes que la gente piensa que no es constitucional, pero quieren pasarlo porque quieren, porque se están quejando porque el gobierno federal no está haciendo supuestamente su trabajo con estas leyes. Nosotros apoyamos estas leyes y les quiero hacer entender que hay una posición diferente que algunos de nosotros, los gringos o cualquier persona que Utah, que apoyamos y estamos trabajando con la legislatura para hacerles entender que aquí en Utah podemos manejar la emigración. Tal vez verán otras leyes en los años que vienen en cuanto a la emigración también, si tenemos éxito, ayudar a la legislatura a entender esto. Si ustedes tienen relaciones, si ustedes conocen a sus legisladores, pueden comunicarse con ellos y ayudarles a entenderlo. Les quiero entender al final de mi mensaje, compartir un libro que se trata con esto. Si ustedes saben inglés, se llama notification, por Thomas Woods. Y en notification, la anulación, es una herramienta política que dice, bueno, yo lo he explicado, pero hasta ahora no he usado la palabra anulación. Pues yo compartí un ejemplo, si el Congreso fuera a pasar la ley de mi vestido rosado los viernes, la anulación es cuando la legislatura en el Estado dice, no, 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 el gobierno federal, ustedes no tienen el poder bajo la Constitución para pasar una ley así. Así que esa ley, una ley no es realmente una ley porque no tienen poder, pero esa ley que ustedes pasaron no tiene poder aquí en este Estado. Y nosotros podemos decir a nuestros ciudadanos, a la gente que vive aquí, que ellos pueden vestirse en lo que quieran. Esa es la anulación, cuando la legislatura del Estado toma una posición en composición al gobierno federal. Eso es lo que hemos hecho realmente con estas leyes de inmigración, porque estamos diciendo que nosotros sí tenemos el poder de ayudar para pasar las leyes. Tengo una pregunta, está bien, esa es su opinión. El problema que está ocurriendo es que hay mucha gente que está pensando como usted, pero no le ha preguntado a los inmigrantes si eso está bien o no. El problema es que se reúnen gringos a hablar de un tema que desconocen. Caso, ¿me va a decir usted que está de acuerdo con la ley esta de permiso de trabajo? ¿Sabe que esas no son legales? De alguna forma tratan de hablar de inmigración. Ahora, si hablamos del término naturalización o inmigración, es cuestión de semántica. No me va a decir usted, mire, la ley de naturalización, porque si usted quiere puede vivir 10 años acá y no se hace norteamericano. A ver, ¿de qué vive usted, señor? ¿Come o no come? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Va a buscar trabajo? ¿Y cómo le afecta? Si usted tiene ley Verify y luego le dice no puede permitirse acá. Entonces, entiendo su posición. Lo que debemos hacer es sentarnos y no solamente pensar dentro de la mentalidad gringa, sino con esta gente. Es lo que estamos viendo nosotros. Sutherland, Robles y todos esos, Samson, nunca le preguntaron a los miembros de la comunidad, ni siquiera a un representante. Es más, las leyes esas que han sacado son de la Cámara de Comercio americana. Dígame, el día que nuestra gente haga una huelga de no comprar nada, 10, 15, 20 días, ¿afecta o no afecta? Afecta, sí, claro. Entonces, pensemos en función de esta gente. No trato de atacarte, solamente sentarte. Te entiendo. Tu idea es buena, pero mezclando con lo que vive nuestra gente. Claro. No, ese es un buen punto y es... Yo tengo una pregunta. ¿No se crearía mucho caos a nivel nacional si cada estado adopta una ley de inmigración? Serían 50 leyes distintas. Claro. Y como lo que sucedió en Arizona, que otros estados adoptaron leyes anti-inmigrantes, lo que podemos esperar de algo trabajando nosotros en conjunto, como Pepe dijo, con americanos que ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Esto es nada más un empiezo de lo que puede ser algo muy grande. ¿Por qué? Porque podemos básicamente con lo que es anular leyes, ¿verdad? Todo eso de E-Verify, como lo que dice este Pepe, podemos removerlo. Si hacemos para que las familias, para que los negocios, para que todo pueda aquí progresar, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Los negocios y las familias van a decir, bueno, pues en Utah puedo trabajar, allá hay trabajo. Vamos, órale. ¿Otra cosa que va a suceder? Otros estados van a decir, bueno, pues yo quiero seguir el ejemplo de Utah. Igual como Arizona hizo su ley, ¿verdad? Tan controversial que la gente y otros estados siguieron. Lo que esperamos es que Utah sea el ejemplo para el resto de la nación. Pero muchas gracias por ese punto. Y ese es un punto de que quiero hablar. Una pregunta. ¿Dónde podemos leer lo que usted es el amor de la historia de la institución? Si después me da tu e-mail o algo así, yo te lo puedo dar. Es un punto muy bueno. Y una de las posiciones que yo quiero compartir con ustedes, porque ya lo saben bien, es que mucha de la gente gringa aquí piensa que los inmigrantes, como lo explico en este momento, ellos usan nuestros recursos y realmente en total son algo negativo para nuestra comunidad. Porque esa es la gente gringa que lo piensa así, los inmigrantes ilegales de dinero. Yo tomo la otra pensación. Yo, yo, bueno, yo, yo, bienvenidos a todos los inmigrantes, digo yo. Y la cosa es que mi mentalidad es que ustedes apoyen a nuestra economía. Yo puedo comprar, cuando yo hice mi basement en mi casa, yo leí el trabajo a los amigos inmigrantes que no tienen documentados o como se dice. Bueno, no me importa. Bueno, yo lo hice más barato, yo pudiera dar trabajo a ellos. Entonces, yo tengo otra mentalidad de otras personas y eso es parte de enseñar de la relación y estas leyes y la historia de la migración. Estamos tratando de cambiar la mentalidad de la gente total para ayudarles a entender, como dijo Samuel, para entender que podemos pasar leyes más libres. No tenemos que tener hiperify, no tenemos que pasar un montón de regulaciones diciendo que tienen que llenar estas formas y tener la licencia. Yo quiero leyes más libres. Esa es la meta que tenemos nosotros bajo la Constitución para decir que en Utah podemos hacer lo que queremos. No estoy sugiriendo que si la policía viene y ustedes pueden decir, ah, pues yo escuché que la ley del Congreso no es válida porque no tienen permiso bajo la Constitución. Bueno, la policía te va a llevar a prison. No estoy diciendo que puedan escuchar lo que estoy diciendo y decir, bueno, sí, es mi opinión. Yo creo que es correcto. Y estamos tratando de cambiar las leyes para que estén de acuerdo con esta Constitución, porque ahora están de acuerdo con mi opinión, una posición muy mala y inconstitucional. Entonces, lo que estoy compartiendo es que hay una historia de la migración, hay una opinión, una posición de la Constitución que muchas personas no entienden. Lo que hacemos nosotros, como yo estoy aquí hoy, es para compartir la educación, para hacer otras personas saber llegar a estar de acuerdo con la posición que estoy compartiendo. Entiendo mucho de lo que ustedes están pasando, yo tengo muchos amigos inmigrantes, yo estaba en Honduras por dos años. No quiero sugerir que estas cosas serían fáciles ni van a pasar en el año que viene. Solo quiero decir que estas leyes que hemos pasado, de las cuales hemos hablado hoy, en mi opinión, bajo la Constitución, si ustedes fueran a leer qué significa y cómo se trataba durante el primer siglo y en la historia de este país, que hay otras maneras de tratar a la gente inmigrante. Y es mi esperanza que en Utah podemos apoyar las leyes y los legisladores también, no Sandstrom, ni tampoco Herber, que apoyen estas leyes y entiendan que los inmigrantes son buenas para nuestra comunidad y que podemos ser más libres y no requerir que ustedes necesiten permiso para trabajar. Hay otras posiciones y no quiero que la gente latina, bueno, la gente con la que he hablado yo, entiende que hay esta posición aquí por la que pueden luchar y ayudar a personas a entender, saber que tal vez no es constitucional esta ley, así que podemos apoyar una ley en que nadie hace lo que queremos. Al decir que queremos que Utah maneja la emigración, no estoy diciendo que debemos usar Iberphi, ni pasar leyes muy restrictivas, ni nada, así que yo quiero que Utah maneje la situación, pero lo hacemos muy libre y como dijo Samuel, que podemos ser un ejemplo para los demás estados y decir, no tenemos que pasar tantas leyes restrictivas, podemos ser más libres, mira nuestra economía, mira la comunidad, todos somos amigos ahora, entonces, al final de de mi mensaje de mi mensaje, solo quiero compartir, bueno, voy a leer muy rápido la décima enmienda para hacerles, para recordarles de que luchamos aquí en Utah. Las atribuciones que la constitución no ha delegado a los Estados Unidos, ni prohibido a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Hay algunos de nosotros aquí en Utah, en mi organización y en otras también, que estamos luchando por ayudar a la legislatura en Utah para ponernos en oposición al gobierno federal en cuanto a las leyes así, que nosotros creemos que no hay una autoridad constitucional para el gobierno federal. No estoy diciendo que tendremos éxito en un año ni cinco años, pero quiero que ustedes sepan que algunos de nosotros aquí estamos luchando para hacer esa meta y para hacer que las leyes aquí en Utah sean más libres para estos restos como nosotros. Lo es, gracias, Connor. Connor, ¿no? Connor, ¿no? Connor, ok. Debo decirte lo cierto, desde ya, quizá no te lo había dicho. Yo te invito a ti y a tu organización a trabajar junto con nosotros, con nuestra comunidad. En este caso estamos hablando de representantes de la comunidad, pero mi mensaje va a esto. No es lo que usted quiera. Desgraciadamente, en política, ya hablo de política, y esto es verdad aquí en mi país, en todas partes del mundo, no es lo que el político quiere, lo que el político puede. ¿Ok? Porque si no, los demócratas ya hubiesen sacado, porque ellos quieren una ley a favor de los inmigrantes, pero no pueden. Y los republicanos también quieren hacer una ley totalmente de inmigrantes, pero no pueden. Quieren. Entonces hay que pensar en lo que podemos. Segundo, y esta es mi opinión personal, no vamos a aceptar, ni queremos una ley estatal que regule sobre inmigración o inmigración o naturalización. no le corresponde. Por último, no nos interesa a los inmigrantes la historia, cómo lo manejaron en el 30 y en el 40. No perdamos el tiempo. No interesa a nadie. Facts. Nuestra gente no tiene tiempo. Ustedes, los norteamericanos, que están en esta cuestión política, pueden quedarse si quieren 100 años, tus nietos pueden hacer. Esta gente no. Ellos están sobreviviendo. hoy día no tienen trabajo. Mañana les dan uno y lo cancelan. No hay tiempo para ellos. Entonces, ya. Ya. Entonces, debemos trabajar en conjunto. Ahora, pensando en obtener un resultado, ojalá este año, de repente el próximo. Nada más te digo. Estás invitado. Muchas gracias, Conor. Muchas gracias, Pepe. Nada más tengo que decir rapidín que la opinión de Pepe, pues yo no la puedo apoyar acerca de un permiso de trabajo. Porque deja de decir una pregunta a todos. ¿Quién tiene familia en su país? Yo tengo mucha familia en mi país, ¿verdad? Y que no apoyamos un permiso de trabajo a nivel estatal todos. Y les puedo decir por qué yo no estoy en esa misma posición. Porque me he dado cuenta que no importa cuánto pueda yo luchar aquí, no importa cuánto pueda trabajar, cuánto me pueda matar, cuánto pueda ayudar a las personas. Mi país sigue siendo México. Y tengo familia en México. Y si yo no hago nada por mi país, que es donde yo vengo, mucha gente va a querer venir otra vez para acá y querer buscar una vida mejor. Entonces, si yo me puedo preparar aquí, si yo puedo agarrar una muy buena educación, si puedo tener los recursos necesarios para poder decir, ok, tal vez no soy americano, tal vez no tengo papeles aquí. Pero yo les he demostrado a todos los americanos que puedo hacer muchas cosas aquí en este país. Y si no me quieren bien, me han perdido. Está bien, lo respeto, que hagan sus cosas. Pero yo voy a ir a arreglar mi país. Entonces, si podemos ayudarnos aquí, y un permiso de trabajo nos puede ayudar a lograr esas metas para poder tener los recursos, el conocimiento, lo que sea necesario para poder hacer cosas grandes aquí y en nuestro país, para poder ayudar a nuestras familias, ¿por qué no un permiso de trabajo a nivel estatal? Yo sí quiero un permiso a nivel estatal. ¿Y por qué? Porque una vez que podamos, básicamente por nuestras acciones, por nuestros hechos, demostrar que mira, somos inmigrantes y estamos logrando muchísimas cosas. ¿Ustedes creen que los americanos no van a decir, ah, pues mejor una reforma de migratoria? Porque mira, ya nos están ayudando tanto. Es algo que es inevitable. No, 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 déjame contestarte dos días. Porque esto, no pensé que se iba a convertir en un debate y no me gusta que cuando haya una reunión, entre tú y yo, digamos, no estoy de acuerdo. Señores, díganme una cosa. Este país es regulado por los norteamericanos. Los norteamericanos tienen sus normas, costumbres y leyes. Cuando venimos aquí, tenemos que ser honestos. Debemos aceptar esta cultura, sus leyes. Nadie le dice a ustedes, olvídense de ser mexicano. Yo admiro a los mexicanos. Pero ¿saben cuál es un problema? Si ustedes van a mi página, a la página de la comunidad, hay un artículo escrito en inglés, ¿por qué los norteamericanos se oponen mucho, sobre todo los republicanos, a las leyes a favor de los inmigrantes? ¿Y ¿saben qué dicen? El problema es contra los mexicanos, desgraciadamente. Se la han agarrado contra los mexicanos y dicen, señores, esto no es México. Ustedes vinieron aquí y la bandera de este país es esta. El himno es este. Nuestra comida es esta. Ustedes vienen aquí. Vienen aquí. No los están votando a todos. Quieren que acepten su comida, su cultura, su baile, su ropa y todo. Entonces ellos dicen, y esto es muy interesante. Es chico el artículo, dice, ¡Stop! Admiramos su cultura. Manténgalo, pero dentro de sus límites. Ahora, aquel que ha venido a Estados Unidos solamente a conseguir un dinerito para llevárselo, son los que están aceptando los permisos de trabajo temporales. El que ha venido acá, que ha hecho todo el esfuerzo, es para quedarse. A ellos le van a dar los papeles. Este país está buscando gente que venga, se la juegue para este país. Va a llegar el momento en que se van a oponer inclusive a los mismos norteamericanos, que solo por el hecho de ganar más dinero están sacando sus fábricas, sus trabajos al exterior, quitándole trabajo a los mismos norteamericanos. La industria automotriz no es más la número uno en la norteamericana, es la europea y la asiática. No es nuestra culpa. Pero si nosotros apoyamos eso, si él bien ha dicho, yo no estoy de acuerdo y no voy a apoyar, yo tampoco apoyo. La posición es, dame un permiso. Mire, no aceptemos migajas. Migajas. No hemos venido aquí. Dame lo que tú quieras. Págame aunque sea cinco y al resto le pagas quince. No seamos dignos. Luchemos por nosotros, por nuestra familia. No está bien. Vengo, hago diez mil dólares y me voy a mi país. Y hago mi país. Entonces, ¿para qué te viniste? Por favor. Son dos posiciones. Y no quiero enfrentamientos en eso. No, claro que no. Por favor. Centrémonos. Y los que estamos aquí, luchemos por nosotros y nuestra familia. ¿Sí? Tengo hijos. Y aquí. Pero déjame decir algo. Al decir que no estoy en contra de un permiso de trabajo, tampoco no quiero decir que estoy en contra de una reforma migratoria para las personas no solamente como dice Pepe que están aquí. Y algo Pepe que me parece que es muy bueno que acaba de pasar es el de batir ideas. Esto es lo más sano que una persona puede hacer y los invito a que lo hagan en su comunidad. Debatir ideas. Obviamente como lo estamos haciendo sin confrontación, sin peleas, podemos llegar al progreso. Pero quiero decir que si llegamos a este punto, llegamos a este punto porque lo dejamos pasar así por cierto tiempo, ¿verdad? A las personas no les importaba que si alguien era ilegal o no. Entonces, si tomó tantos años, ¿verdad? Y ahora la situación está como está. Y a todos estamos hartos. El americano como el hispano. Estamos cansados de estar así. ¿Ok? Pues podemos estar de acuerdo que una reforma migratoria que va a ayudar a las personas que han estado aquí, que quieren ser parte de la cultura americana, que quieren tener su ciudadanía, su residencia americana, les va a tomar un poco más de tiempo. Y bienvenidos. Si las personas quieren eso, está bien. Pero las personas como yo, que queremos un permiso de trabajo para tomar acción ya, también me parece que es un... Me parece que es muy válido. ¿Tienes que ir de primero? Si no, no te van a dar. Todo depende. Porque ¿sabes qué? Me he dado cuenta yo de que doy el tiempo este, Juan? Lo que me he dado cuenta, trabajando con estos amigos que, como les digo, han pasado ya varias leyes en la sesión legislativa. Algunas contra nosotros, algunas para favor de la economía. Y ahora se han dado cuenta, ¿verdad? Lo que es inmigración. Me he dado cuenta cómo es que funciona el hacer las leyes. Que es por eso que les pedí su información. Para poder juntarnos otra vez. Para poder hacer campañas. Para poder, obviamente, lograr quitar leyes. Hacer leyes. Donde nos podamos beneficiar a todos. Y no nada más eso, pero poder tener los trabajos necesarios. Y hay muchas ideas, muchas cosas que puedo entrar en detalle en cómo se puede lograr. Pero no lo voy a decir en ese momento porque no es el lugar o el tiempo indicado. Pero yo tengo, si tengo su teléfono, aquí está una lista. Si no lo tengo, por favor, démelo y podemos platicar más en detalle cuando tengamos la pregunta. Mark. Tengo una opinión fuerte con los permisos de trabajo a nivel estatal. Yo estaría de acuerdo con Samuel en un sentido. Si fuera factible, las personas deberían tener la decisión de aceptar el permiso de trabajo a nivel estatal o no. Dicho eso, tengo la ley. El permiso de trabajo a nivel estatal solo sería válido durante dos años. ¿Qué pasa después de esos dos años? La otra cosa es que muchos hablan. Yo estaba hablando con algunas personas el martes y me dijeron que los permisos son mentirosos. Un permiso que pone el empleado a la voluntad de la empresa. Porque si la empresa despide a uno, uno puede seguir con su permiso dudoso. Otro, no va a existir nunca. El gobierno federal no va a aprobar el esquema estatal. Otra cosa que yo he dicho al principio de esta reunión, el gobernador Gary Herbert y Mark Shirley, el fiscal general del estado, han estado difundiendo la mentira. Muchos políticos también, incluso he visto, pero no voy a mencionar nombres, muchos del partido republicano han dicho, pero tenemos dos años para implementar ese sistema. Eso es mentira. Esto dice, enseñaría a cualquier persona, 120 días después de conseguir la aprobación federal. Ellos podrían implementar los permisos de trabajo a nivel estatal en noviembre de 2011. ¿Por qué están diciendo 2013? Porque saben perfectamente que no van a conseguir la aprobación del gobierno federal. Y yo llamo a Gary Herbert, a Mark Shirley, o ignorantes o mentirosos. Porque están dando falsas esperanzas a la gente. Y la otra cosa puede pegar lo que ha dicho Pepe antes. Tenemos que empezar a abogar desde un punto de fortaleza. No somos víctimas. Somos, de hecho, hay 358 mil hispanos en el estado de Utah. Hay más de 110 mil indocumentados. Los indocumentados forman una parte muy importante de la fuerza laboral de Utah. No van a poder echar a los indocumentados. En vez de decir, pedimos los permisos casi como limosna. Deberíamos decir, no, formamos una parte importante de la economía. Formamos una parte imprescindible de la sociedad. En vez de dividirnos con, de hecho, no son contadillas eso de permiso de trabajo a nivel estatal. Porque yo entiendo la desesperación de la gente. Pero sí son dulces, desde mi punto de vista, dulces y envenenados. ¿Por qué no nos unimos para abogar desde un punto fuerte? No. Estamos aquí. No nos vamos a ninguna parte. Ya es hora de exigir justicia. Permíteme adicionar a esto. Porque tú planteaste un buen punto de debate. Muy rápido. Sí. Y quiero decirle lo siguiente. Estoy de acuerdo con Marc Álvarez. Y déjenme decirles también, es un juego político lo de las leyes de trabajo y permiso de trabajo. Nadie, por ley, y corríjame Marc, el gobierno estatal no puede legislar sobre darle trabajo legal a un indocumentado en este país. Es absurdo. No. Ahora, yo soy mormón. Mi iglesia. No, perdón. No la iglesia. Algunos representantes han apoyado estos permisos de trabajo. La Cámara de Comercio también es un juego. ¿Qué es un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo es mano de obra barata. ¿Para quién es? Para el campo. Tenemos campo por este lado. Por favor, no aceptemos esto. Ya que lo ha dicho Marc Álvarez, ya que estamos aquí, unámonos y luchemos fuerte por exigir una ley integral de inmigración. Pasando primeramente por lo siguiente. Creo yo. Primero el TRIMAC. Este más la ley de inmigración de reforma. Pero lo más importante, participemos. Y ahora voy al tema. Ya no quiero hablar más. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Han visto cuántos somos hoy día? ¿Cuántos hemos estado? Probablemente 70, ¿verdad? Hay un canal de televisión, el único en Utah, porque ni las radios han pasado, para pasar noticias invitándolos a ustedes. He tenido que llamar, y lo voy a mencionar, a la 15.50, como si fuera a anunciar que voy a vender un carro. Para decir, invito a la comunidad, vengan acá, porque no apoyan. Ninguna emisora de radio ha apoyado. Ningún programa de radio, solamente Telemundo. ¿Cuántos han venido? He recibido llamadas, diciendo, ¿cuánto cuesta? Esa es otra cuestión. Es gratis. Pero vengamos, traigamos a nuestra gente. Si no participamos, por eso es que los políticos no nos toman en cuenta. Los republicanos lo dicen. Ustedes no son tomados en cuenta por nosotros. No son importantes porque ni a sus reuniones van. ¿Cómo nos van a escuchar? Rapidito. Este es un muy buen debate y estoy totalmente de acuerdo con Mark acerca de la ley H.B. 116 de los permisos de trabajo que fue ofrecida en la sesión legislativa anterior. Pero, totalmente la razón, juego político, mentiras, ¿verdad? Precisamente por la razón que traje a Connor. Es porque ellos saben cómo escriben las leyes. Leyes no tienen que ser doscientas páginas. Tienen que ser simples, que todos podamos entenderlas. Y me parece que este Mark, yo lo aprendí eso de él. Pero, no nos cerremos las puertas, ¿verdad? Dejemos las oportunidades también a los demás que quieren tomar acción. ¿Por qué es que la gente no viene a estas reuniones? ¿Por qué no? Siempre hablamos de lo mismo. O sea, y es bueno. Es bueno el prepararnos, el saber nuestros derechos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer que nos va a tomar ya a otro nivel? Que va a decir, ok, mira, ya estamos haciendo algo con mis manos aquí y yo también. Y acerca del punto que tomaste, había algo... ¿Qué es lo que mencionaste al final? Se me fue la verdad. Tantas cosas que menciono. La verdad, sí. Nuestra gente no escucha. Simplemente que escuchen y vengan. Cuando traemos a los que vienen a hablar, nos dicen, pero qué decepción. Es que es tan fácil de hacer las leyes que no tienen ni idea. O sea, nada más con un grupo tan pequeño como nosotros podemos hacer una ley. Y no es mentira. Y si saben qué, nada más ocupamos del apoyo de los legisladores. Porque ellos son nuestros representantes. Ellos son los que tienen que servir para nosotros. No representan a los inmigrantes ilegales. Pero otra cosa que les iba a mencionar, ya me acordé, ya me recordé. Tenemos que agradecer a la 1550, a los difusores de esa radio. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que promovieron la marcha más grande de aquí de los Estados Unidos también. Que esa marcha, precisamente, fue la que originó todas estas leyes que ahora estamos viendo. Y la razón... Perdóname, perdóname esa. Perdóname. Ese es otro problema. El problema de que nuestra gente... No edifiquemos... Si me dejes terminar. Es que estás hablando tontería. Si me dejes terminar. No es verdad que la 1550 hizo la marcha. La marcha la hicimos todos los que fuimos. Bueno, permítame. Ahora, el problema es que la 1550, que no es problema de personas. Nosotros vengamos por nosotros mismos. No tenemos que esperar a un San Rangel, a un José Gutiérrez o a un Tony Yapia. Claro, claro. Vengamos nosotros porque nos interesa y a nuestra familia. Cada uno de nosotros es un líder. ¿Quién quiere tomar acción ya? ¿Quién quiere una reforma? ¿Quién quiere ya trabajar? ¿Quién quiere ya poder? Eso es lo que tenemos que hacer. El demandar, el echarle fuego, el echarle leña al fuego, no nos va a llevar a la inundada. ¿Ok? Tenemos que conocer más a los americanos. Tenemos que conocer cómo es que ellos trabajan. Cómo es que hacen las leyes. Precisamente lo de lo que estaba hablando este amigo aquí. Haciendo eso, teniendo a ellos como aliados, si ustedes quieren, podemos lograr esas leyes. Podemos lograr. El demandar, el gritar, el patalear, el hacer protestas, no lo recomiendo, no sirven. Al menos, en este momento no. Ya es algo quemado y tenemos que trabajar juntos. Perdóname, perdóname, San. No es personal, pero te voy a decir que tus opiniones o las mías no cuentan. Lo que debe contar es el interés de la comunidad. Lo que tú dices, pero no los orientes, lo que tú dices que no sirve de nada la propuesta. Mire, les digo una cosa. Aquí hicimos, y no se cumplió 100%, 15 días de no compra. Y la gente sí puso peros. ¿Sabe lo que están haciendo en Georgia? En Georgia están haciendo un día de no inmigrante. Ellos lo hacen y está bien. Y nosotros venimos a decir, no hagamos ni miércoles. Por mí, yo les pediría, como a mí me lo dicen. Vienen líderes, vienen a decirme, ¿por qué no mueves a la gente? Los que trabajan en hoteles, que no trabajan 15 días. Sí, pero que comen. ¿Pero acaso no sería buena medida? ¿Acaso no sería buena medida? Y dime que si no es protesta. ¿Cuántos trabajan nuestra gente en los hospitales? Y haciendo limpieza. Todos los momentos. Si esa gente dijera, no, trabajo hoy día, ese hospital se cae. Y no me dejan. No es el momento. ¿Cuándo es el momento? Cuando como Tony Yapias, cuando estamos hasta acá, recién venimos a reclamar. Y durante todo este proceso, no que voy a hablar con fulano. Que mi amigo el gobernador me dijo. ¡Mentira! Todo el mundo está buscando su beneficio. Pasamos leyes a la organización legislativa. Una que era la deshumanidad. La pasamos. Se aprobó, se convirtió en ley. Tengo la experiencia de decir que... ¿Qué leyes? ¿Quién pasó ley? ¿Quién pasó esa ley? ¿Tú? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La comienda décima de la constitución es un grupo. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Pero está bien. Pero trabajemos con la comunidad. Claro. Es lo que estoy diciendo. No me vengas a decir. Ahora, si ellos quieren hacer algo, no me vengas a decir que no hacer algo aquí como comunidad. No sirve para nada. Tampoco digas eso, ¿ok? No, está diciendo que no hagamos, que no es el momento. No, no digas eso tampoco. Está diciendo que tomemos acción, hagamos estas leyes ya. No te enojes, Pepe. No es nada personal. Es mi pasión. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Parece un show. Deberíamos estar en televisión, ¿no es cierto? Este... No es cierto. Pero muchas gracias por venir. La próxima vez vengan. Llegamos esto más seguido. Este... Estamos en contacto para cualquier otra reunión o otra cosa que salga. Que vean 24... El canal Telemundo. A través de... Si tienen alguna pregunta, pueden llamar. Si tienen alguna idea, también. Y este... Y hagamos algo porque la sesión excitativa ya viene pronto. Necesitamos que preparar. ¿Vale? 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 Muy interesante sesión, ¿eh? ¿Vale? 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 ¿Vale?